Una botella de vino Romanei Conti de 1945 fue subastada el sábado por un precio récord de 558.000 dólares por la casa Soteps en Nueva York. El precio final, que incluye impuestos y comisiones, fue 17 veces superior al estimado inicial de 32.000 dólares de la casa de subastas para el vino francés Romanei Conti, ampliamente considerado el mejor vino de Borgoña, es uno de los productores más prestigiosos del mundo. Su dominio, en la región de Cote de Nubitz, abarca menos de 2 hectáreas, produciendo entre 5.000 y 6.000 botellas por año. La botella subastada es una de las 600 producidas en 1945, justo antes de que las viñas fueran arrancadas para ser replantadas. Unos minutos después, otro Romanei Conti de 1945 fue vendido por 496.000 dólares, rompe récord. El récord anterior para una botella de vino estándar fue para un Sato Lafitte Rothschild de 1869, vendido en Hong Kong en 2010 por 233.000 dólares. Asimismo, un Moguton Rothschild de 3 litros de 1945, tuvo el récord previo en 2007 al alcanzar un valor de 310.700 dólares en una subasta de Nueva York. Los lotes del sábado provinieron de la colección personal de Robert Trowin, quien de 1957 a 2003 dirigió a la bodega Maison Joseph Trowin, una de las más destacadas de Borgoña. Whisky subastado en la misma subasta, una botella de whisky escocés de 1926 obtuvo 843.200 dólares, aunque no logró batir el récord de 1,2 millones de dólares. Fundada en 1924, la destilería Macayan, de Carijayachie, en el norte de Escocia, produjo solo 40 botellas de este tipo. A diferencia del vino, el whisky deja de madurar una vez embotellado. Do Noticias de la altura.